Cristian Pastrana, él es el director de comunicación y asuntos públicos de Grupo Aeroméxico, a quien le agradecemos mucho responder a la a la llamada que finalmente la hacemos nosotros, pero la hace usted, principalmente usuario de la aerolínea más importante de México, y que está padeciendo por la cancelación de vuelos, por los retrasos, etcétera. Cristian Pastrana, gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes. Muy agradecido contigo y con tu auditorio, y gracias por el seguimiento que has estado dando en estos días recientes con información muy muy precisa y estoy a tus órdenes, muchas gracias. Es obligado, Cristian Pastrana, ¿qué le informamos a la a la sociedad? ¿Qué le informamos a la gente? Que está que trina contra Aeroméxico, ya nos lo decía el procurador federal de consumidor, pues Aeroméxico va a tener que pagar las consecuencias en términos de de imagen, no solamente de multas. Cristian, ¿cuál es la narrativa que tienen ustedes ante todo esto? Así es, Pepe, y estamos pagando las consecuencias todos, no solo Aeroméxico, porque porque los contagios no no distinguen marcas ni distinguen fronteras, y nosotros como industria aérea, tú sabes muy bien que hemos estado muy golpeados, estamos viviendo esto, y no obstante el embate tan fuerte que estamos viviendo, y sobre todo las aerolíneas globales, Pepe, no hay que olvidar que las aerolíneas globales somos somos las que tenemos mayor infraestructura, y las que tenemos mayor infraestructura hemos irónicamente sufrido pues con las consecuencias más fuertes, en el caso nuestro y en el caso de México, la no mala noticia es que no tenemos el efecto que se ha vivido en otros países, te pongo el ejemplo de nuestros vecinos del norte, son 23 mil y casi vuelos cancelados en los últimos, en los días recientes por causa de circulaciones personal que ha estado infectado, en México, en el caso de Aeroméxico, empezamos por la tarde del día 5 de enero, y al día de hoy 10 de enero, de los 3 mil 100 vuelos planeados que teníamos, hemos tenido impacto en alrededor de 310 vuelos, eso representa pues prácticamente el 10 por ciento de la operación, no es una cifra alarmante, lo molesto y lo notorio es las filas que se llegaron a hacer en el aeropuerto, por toda la gente que de último momento, pues si algún tripulante salió positivo, son cosas que no se pueden planear, no se puede tener un aviso previo. A ver, ¿qué hacen con las tripulaciones? Perdón que te interrumpa, Cristian Pastrana, ¿qué hacen con la tripulación? Antes de abordar, ¿les hacen una prueba de antígenos? Sí, sí, Pepe, los protocolos que tenemos en Aeroméxico, honestamente, son muy estrictos, y estamos haciendo pruebas al personal que está en el primer frente de batalla, llámese aeropuertos y tripulaciones de sobrecargos y pilotos, estamos aplicando cerca de dos mil pruebas de COVID al día, y si detectamos una tripulación, tenga o no tenga síntomas, que salga positivo, la bajamos de vuelo, y si detectamos personal que haya estado en riesgo por estar cerca, conviviendo con alguna persona infectada, también nos estamos bajando porque no podemos arriesgarlos, ni a ellos, ni a los clientes, ¿no? Eso es lo que está sucediendo con nosotros, y el aeropuerto de la Ciudad de México, pues es nuestro principal centro de operación, este tipo. Hace un momento nos decía el Procurador Federal del Consumidor, del Consumidor Ricardo Sheffield, que también en parte este caos se ha generado por el esquema de operación que sigue Aeroméxico, que antes volaban hacia distintos puntos de diferentes ciudades, y que ahora han concentrado todas las operaciones en la terminal dos del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, y que esto vuelve más vulnerable la operatividad de la aerolínea, etcétera. ¿Qué me dirías al respecto? Sí, 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 Pepe, pero con un apunte. Nosotros, como aerolínea global, o sea, no es lo mismo que se nos quede alguna tripulación en Monterrey o en Tijuana o en Cancún o en Guadalajara o en mi propia Ciudad de México, que si se nos quede en Madrid o en Ámsterdam, en París, en Seúl, o en Argentina o en Brasil. O sea, esas rutas de largo alcance donde no hay la misma cantidad de tripulaciones de reserva o la misma cercanía para mover otras tripulaciones y reaccionarlas, eso es muy complicado. Entonces, te puede dejar tirado un vuelo y tener un avión ahí uno, dos o tres días, te afecta toda la secuencia del vuelo y de la propia actividad de la tripulación que se tiene que quedar en cuarentena en un país distinto a una larga distancia. Entonces, esa parte tiene un impacto mayor en aerolíneas como nosotros, que operamos en varios continentes, Pepe, y esa es la razón por la que se pudiera anotar más. Pero con la misma claridad que te digo esto, te digo que las acciones, y la más importante para tu público es, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros vemos que en días próximos, y esto lo empezamos desde el jueves, si vemos que en días próximos vamos a tener problemas, ya lo estamos anticipando, estamos cancelando los vuelos y publicándolo en nuestra página de internet, avisándolo a los clientes por correo, para evitar que la gente llegue al aeropuerto. Esa es una vía, Pepe. La otra es la gente que ya está en el aeropuerto y que está haciendo las filas, con apoyo de la administración del aeropuerto, nos facilitaron un área bastante amplia en donde estamos dividiendo la operación. Una sección importante de la terminal 2 está siendo para los pasajeros que ya tienen un vuelo cancelado, Pepe, y la parte de los mostradores normal, la que todo mundo conoce, es donde estamos atendiendo a los clientes que tienen un vuelo que está operando de manera normal. Esta división de no tener a todos los clientes afectados y los que no en una sola zona, que eso es lo que está generando el amontonamiento, ¿no? Y las grandes molestias, por supuesto que la FAI, esa parte nos está ayudando mucho, Pepe, anticiparnos, uno, y dos, dividir la atención a los clientes que están teniendo una afectación, que pueden reprogramar su vuelo, a quienes ha correspondido los hemos dotado de alimentación, de hospedaje, de transporte, y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, y los que están desesperados, los pasajeros desesperados, que han perdido mucho tiempo, muchas horas, esperando que les resuelvan el problema, ¿qué les dicen? ¿Cómo les está respondiendo Aeroméxico? Porque, pues, es fácil decirlo, pero vivirlo ya es más que vivirlo, sufrirlo, es otra cosa. Es otra cosa, Pepe, y yo diría, por supuesto, que creo que debemos estar todos conscientes que el efecto se llama Omicron, no es una empresa, no hablaría de ninguna otra, pero no es algo privativo de una empresa, o de una aerolínea, o de un hotel, pero sí te puedo decir, para tranquilidad, es siete de cada diez pasajeros que se vieron afectados ya volaron, y estamos trabajando en ese treinta por ciento para acomodar los envuelos que pueden estar operando en la siguiente hora, o en la noche, o a la mañana del día siguiente, y les estamos dando esa protección que debemos dar de hospedaje, de alimentación, de traslado, y estamos con todo trabajando, Pepe, para ubicarlos en próximos vuelos, estamos, estamos trabajando, créeme, a a a todo vapor, y y y y sí, por supuesto que como clientes nuestros estamos muy apenados, estamos sufriendo la misma situación que ellos como como empresa, pero pero son los menos los que todavía no se suben al avión que originalmente se tenía que subir. Te agradezco muchísimo, Christian Pastrana, hay muchas inquietudes, la gente pregunta qué va a pasar con mis equipajes, y hay un señor que llegó de España, había documentado en Madrid para Torreón, y resulta que sus maletas no llegaron, ya no sabe, ya perdió las maletas, la gente está desorientada, francamente, y hay que ayudarla, desde luego, ante todo es lo primero, ¿no? Sí, Pepe, ese es nuestro mayor reto, y comentarios que hacen tu tu audiencia, los comentarios que haces tú, también nos tomamos en cuenta con mucha seriedad, y nos sirve mucho como retroalimentación, además de los otros canales que aplicamos, y te agradeceremos que nos sigas con toda confianza, informando cualquier retroalimentación. Desde luego, muchas gracias, Christian Pastrana, estaremos en contacto, si nos permites. Gracias, Pepe Cárdenas, gracias a todo tu equipo, pues muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx Fórmula, si nos hagan, si nos hagan, si nos hagan, si nos hagan.